A sus 55 años, la señora Josefina Mendoza López fue diagnosticada con psoriasis, enfermedad inmunológica que se caracteriza por la aparición de lesiones rojas descamativas en la piel, especialmente en el cuero cabelludo, codos, manos, rodillas y glúteos. Su hija, quien dijo llamarse María Juana Santiago, comentó que tras detectar que su madre padecía esta enfermedad, recurrió a un centro de salud en la agencia de Viguera. Sin embargo, los médicos le aseguraron que su tutora solo padecía una alergia. Se le empezaron a hacer ámpulas y se empezó a abrir y a caer la piel y le empezó a doler mucho, ya fuimos al doctor, iba aquí en Viguera, pero no, nomás le dieron una pomadita y no se le quitaba, ya llevaba cuatro meses. Pequeña alergia, creímos, parecía como una mordida de personas así de ambos lados y ya de ahí se empezó a, pensamos que era algo normal, ¿no? Después se empezó a poner negro, después se empezó a caer la piel y se empezó a abrir, se abrió completamente. Su hija expresó que ante la falta de atención por parte del personal del centro de salud, se vieron en la necesidad de recurrir a un médico particular, quien dio el diagnóstico y aplicó una inyección para aminorar el dolor de las heridas y controlar la enfermedad. La primera costó 2,800, la segunda cuesta 10,400. Bueno, este doctor nos dijo que si llega la enfermedad a tocar el hueso, le puede doblar los huesos, digamos, hacer más daño. Sin embargo, para que Josefina deje de padecer psoriasis, el médico recomendó aplicar una segunda inyección, la cual asciende a los 10,000 pesos. Al no contar con el recurso, la familia de la afectada solicitó apoyo para sanar la enfermedad, ya que la psoriasis puede producir complicaciones tales como la artritis psoriásica, padecimiento que destruye y deforma extremidades. Mi comentario sería que pusieran más atención, porque a mi mamá varias veces que fue, nomás le dieron pomada y no le dieron medicina buena. Y yo como su hija sí me siento mal, porque no puedo ayudarla con su medicina ahorita, la otra inyección. Y ahí en la clínica de Viguera no investigan más allá, porque nomás ven la mano y dicen, ah, es un hongo y te dan pomada. No te revisan, no te mandan al laboratorio para que atiendan bien a las personas. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.